En esta tierra mexicana, donde jamás se pone al sol, venga la noche americana, la luna lejana del cielo español. Para la noche está la luna, para el mariachi está el tono, y las guitarras una a una, siguenos, la luna, tener un ador. Y vive Dios, que como México no hay dos, donde hay valor, hay que tener la vida y el honor. Una canción guadalupana, va por Alisco y Belacruz, baruna virgen mexicana, quiso trono la mañana, de Turizan del Tudor. México, méiíííco, bendita tus mujeres, bendita la cantea, que a mundo le entregó tu corazón. México, México Mientras las flores heredillas La feria de la flor, la feria de la flor para la voz La aventura mexicana En las que vas a disfrutar Si tú no es solo una, una Sube una semana que puedes pasar Cuánto tardas de la gana Y eres mexicano más Y se te gusta la jarrana Con una paisana del prato de ras Y vive Dios Y como México no hay Dios ¿Dónde hay un valor? Hay vez la vida y el dolor Pero maldito ten cuidado ¿A dónde vas galanteador? Con perdonar cualquier carrera Se ha escutado Mercado por ser madrugador ¡Mérico! 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 ¡Gracias!